No se puede amar a dos, pero con tres aseguras tu vejez No se puede amar a dos Y te lo dicen los ecos, Ecomamita Bienvenido todo el mundo a la misa de baile Para que baile, para que lo goce Ecos, Ecomama, no no no, che Toma, toma, toma Se puede amar a dos, quien sabe Cuando mande al corazón, entiende Dile que tus lágrimas, no son de felicidad Dile que pensé a dormir, lloraste Dile que es la última vez, que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá, he puesto tu ropa Dile que se te hizo darme que estuviste conmigo Y si te preguntan que su amor es Roma Dile que toda la noche se quede viendo va Oye mamita Y te lo dicen los ecos, Ecomama No, no, no Toma, toma A ver, a ver, a ver Si quieres Ven con el hijo para la noche será mi placer Cuando llores sobre mi lecho por lo que hice yo Ven y con el padre sigue ser que tú lo prefieres Si quieres Ven y con el hijo para la noche será mi placer Cuando llores sobre mi lecho por lo que hice yo Y cuéntale si es cierto Que tú lo prefieres A ver, no se puede amar a dos Menos a tres A cuatro Tal vez A cinco Quizá Ecos Ecomama No, no, no Regalador No se puede amar a dos ¿Quién sabe? Cuando manda el corazón ¿Entiendes? No Dile que tus lágrimas No son de felicidad Dile que pensaba hervir Lloraste Y dile que es la última vez Que te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre Ya sobre el sofá He puesto tu ropa Dile que se te hizo darme que estuviste conmigo Y si te preguntan que es su amor de roba Dile que toda la voz Que me viencoba Si quieres Ven con el hijo para la noche Usted da mi placer Cuando llores sobre mi lecho Por lo que les he hecho Ven y cuéntale si es cierto Que tú lo prefieres Si quieres Si quieres Tú dobbs Oh Música Cuando llores sobre mi lecho Por lo que les he hecho Ven y cuéntale si es cierto Que tú lo prefieres Si quieres Oh Oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!